Música Traigo mi ropa mojada porque hoy estoy lluviendo ¿Qué más puedo hacer por ti? Música Si las estrellas del cielo pudieran hablar dirían Lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso Sería bien correspondido Por mis caricias de amor Música Es flor, es hermosa Es perfuma de rosa Que ha nacido para mí Música Acerca tu pecho al mío Que abraza, déjase a mí Así seré más feliz Música 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 Ahí quedó ese rumbo.